Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Pachuca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Y a día si crees que las Águilas del América vencerán fácilmente al Pachuca Y bueno amigos, continuamos con la actividad de los cuartos de final en su edición de partidos de vuelta Y en esta ocasión cracks tendremos un partidazo Cuando las Águilas del América reciban en cancha del Estadio Azteca al equipo de Pachuca Amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas, no llega nada bien a este compromiso Y es que como sabemos en el partido de ida visitaron al Pachuca en cancha del Estadio Hidalgo En esa ocasión amigos terminaron por caer 3 a 1 Pero bueno, ahora no queda más que levantarse Pero bueno, ahora los dirigidos por Solari buscarán darle la vuelta y remontar el marcador Por otra parte tenemos al conjunto de Pachuca, los Tuzos Llegan bastante motivados a este compromiso Vienen de golear a las Chivas en repechaje 4 a 2 Y ahora vencieron 3 a 1 a las Águilas en el partido de ida Ahora amigos, los Tuzos buscarán aprovechar su buen momento Para darle la sorpresa a las Águilas del América Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y América Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN En este caso será el Canal 2, el canal de las estrellas Y dará inicio a las 8pm hora de tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de TUDN O en la página de Blim Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video